Capicúa, Pedro, Palermo, está Samuel aquí nombrado, ya lo nombró Mamola ya, ya está nombrado ya, ahora di todo lo que tú quieras Julio Clemente, sabes cuánto le dio ese aqueroso, cinco mil pesos, él le ofreció y fue, Fauto hizo su trabajo allá normal, entonces allá comienzan a arracarse la cabeza, yo te lo voy a depositar, el depositar es que da pique, porque cuando tú vas a hacer un trabajo, ya tú vas con tu cabeza, usted espera su dinero, Ah, dame tu número para depositar, ese dame tu número para depositar, coge sin un peso para tu casa, te deposito si me des mi maldita gana Amigos, estamos aquí en Adonis TV Show, hoy estamos muy felices, estoy acompañada de caballeros como me gusta a mí, de unos caballeros talentosos, porque mira, hay un feo, uno que parece un pastor, uno que baila como el chico del cable, y uno que edique fuerte y se la edique macho, pero no sabemos Hay tantísimo, o sea que aquí estamos complementados con un poco de todo Bianca, cuál es el feo, cuál es el feo El feo preguntó, el feo El mismo preguntó El mismo preguntó Él está confuso, no sé, tú te puedes turnear con mamola, como ustedes quieran Si me invitan hoy, ya me están dando ese Salgan de eso, tienen una moneda para arriba No, tú eres el pastor aquí, el pastor Donde no hay respeto yo me voy No, 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 para nada, el pastor te puso el pastor Repártanse su figura No, pero esta figura no me va a poner ni ala Delante de la horca, no se puede mencionar el lazo, ahorita de una vez ¿Cuál es el feo? Señores, y haciendo menciones, tenemos que mencionar Que para el mes de diciembre, si Dios lo permite Y ustedes también colaboran Suscribiéndose, dándole la campanita Y por lo menos también, por lo menos no, también Comentando, pues estamos aquí Nos gusta el programa, no nos gusta y todo eso Pues podrán ganarse diferentes premios ¿Qué tenemos, José? Tenemos 1.500 dólares distribuidos entre 5 ganadores 300 dólares a cada uno También tenemos un motor, gracias a Fito Motors Así como lo escucha También tenemos una nevera, gracias a John Berry Un iPhone, no voy a mencionar que número Pero es un iPhone, gracias a L y L Phone Bueno, pero estamos comprometiendo Claro Es un iPhone Es un iPhone Y una cena, gracias a la Tora Para 5 ganadores con todo el elenco de Adonis TV Show Solamente aquí, todos esos premios La única plataforma Yo me voy a meter a comentar también Para ver si me gano algo No, yo creo que no sale aquí Déjame aprovechar la situación Déjame aprovechar esta situación Que estoy al lado de una persona que realmente admiro Que es Samuel Mata Desde pequeñito O yo soy un niño todavía O sea, tú le estás diciendo viejo a Samuel Tiene su edad Tiene su edad Ya que erosía Hace rato está en eso Fuera de... Samuel puede ser mi padre Samuel, pero oye lo que te voy a decir Pero es la verdad Oye lo que te voy a decir No te sientas mal por eso Siéntate bien Porque él siendo más joven que tú Se ve más bien Es verdad, me veo más acabado Está bien ahí Óyeme Hay un personaje que Samuel Caracterizaba muchísimo Que a mí me gustaba Y era el chico del cable Ajá Yo quiero que vamos o menos A caracterizar un poquito A ver si yo te caigo atrás a Samuel Y yo puedo estar al nivel tuyo ¿Qué tú crees? Él es el autor ¿Se puede? ¿Sigo del cable? Sí, se puede ¿Cuáles son los movimientos? Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo es? Espérate Ay mi madre No, ya hay Él no es menejo ¿Cómo es? Ay padre No, pero espérate ¿Y cuál es? ¿Cuál es que se mueve como un pájaro? Hay unos raros Wow Ay mi madre Oficialmente Ese era tu personaje No, oficial tuyo Un personaje Llamado el chico del cable Y que yo Lo copié De un stripper Original Yo lo vi Me dio gracia Te lo robaste Yo, mira que yo No, simplemente que vi Un stripper bailando Pero que estaba tan gracioso Porque era de mi tamaño Y estaba gordito Y se veía bien gracioso La gente decía Mira que gracioso Y yo, uy Porque yo no puedo hacer un stripper También a nivel de chelza Samuel Y lo hice ahí El chico del cable Samuel El tuyo no era cable El tuyo era un alambrito ¿Por qué diablos qué es esto? No, pero Mamola No se le escapa ¿Y cómo este hombrecito? Este recorte El chico del cable ¿Quién te va a querer El cable? Bueno, pero la verdad Mamola, tú estás hablando Desde tu perspectiva De tu cuerpo No, no, cuidado En tu cuerpo Tú estás hablando por ti El mío yo me lo piso Cuidado Pero es que Samuel Mata No merece un respeto De tu parte Si tú lo invitaste O sea Él no respeta a nadie Eso no fue Eso de que Un respeto de su parte Eso no fue Eso te digo Ay Dios Tú sabes que hablando de eso Hablando de invitaciones Samuel Yo he visto a uno Que está por las redes sociales Jackson ¿Verdad? Te extraño mami Que yo creo que Él te está copiando a ti No, porque en las redes Hay muchísimos tigres Dando cintura Porque todo el que se vea Se ve o se siente bueno Tenga un ching de molleritos Y una vez comienza La cintura en las redes Llamando la atención De la fémina ¿Tú me entiendes? Y él Él lo hizo A nivel de relajo En realidad Porque Pero se le pegó ese relajo Claro Porque la gente le gusta Se le ido lejos el relajo Porque la gente lo vio diferente Él rompió con el formato La gente no lo vio Como un tigre Que quiere privar en bueno Y que quiere lucirse Y que quiere llamar a mujeres Sino que él se estaba relajando Él mismo Ah, porque ese tigre canta también Él canta Te extraño mami Él es artista Aparte de triper No, también Pero yo siento que Ya se le hundió el valor Samuel, ¿tú crees que Él te ha copiado En algo a ti? Es nada No, porque eso es genérico Para mí que tú tienes envidia Él tiene más flow que tú Yo lo veo a él El flow que tú tenías No, porque eso Ya mira Ya lo de él pasó Ustedes nada más están hablando Yo lo veo a él Y es como verte a ti Yo lo veo a él Nada más te faltan las rastas Ya él murió Pero sí Pero ya Como el cuerpecito Todo eso Lo único que él tiene Mira, si yo ahora mismo agarro Y me grabo en mi casa Y lo subo a Instagram Haciendo chico de cable Yo te apuesto a ti Porque la gente Todo la verá diciendo Ay, el chico de cable Hace mucho Y muchas veces me dicen ¿Cuándo tú vas a ser El chico de cable? Y yo le he dicho No lo puedo hacer Porque solamente En los programas de noche Que se pueden hacer Por los movimientos Los programas Al medio Para adultos No lo puedo hacer Y por eso yo Samuel, una cosa Yo no, realmente Para mí, para mí Él te copia a ti Él no tuvo la osadía De preguntar de a ti primero De saber algo Porque yo veo que ¿Cuál es eso? No, en realidad Él no me está copiando Él no me está copiando Porque él está haciendo Unos movimientos Que como te digo Lo hace muchos Muchos estripes Pero no te ha tirado Él ni nada No te ha dicho nada Ahora, si se hubiese puesto Un bombo Que si se pone Unos lentes Un corbatín Una cuestión Ya la gente Lo primero que le van a decir El chico de cable Mira, ahora mismo Alguien que tenga una trenza Y algunos tatuajes Y haga un movimiento Y una vez le van a decir Eh, mira Mira, ya son ahora ¿Tú ves? Sí, es verdad Por eso es que No se ve como copia Es un personaje Y lo hizo Además, todo está hecho La cuestión es utilizarlo Cada quien a su manera Que voy a volver En las redes Voy a volver con mi chico del cable Voy a hacer Mi chico El chico del cable en chisme Voy a hacer Y la tu cintura Eso está bien Eso está bien Más mola Más mola Se desgraciaba Pero métete ahí Nada No, pero tú pareces Mira, ay Dios mío Con todo el respeto Que tú te mereces Al chico del cable A ese movimiento de nuevo Que tú estabas haciendo ahora Pero ahí tú pareces Como que te pica Y atrae Como que no tiene mano Para Como que le está dando Una trombosis Lo que pasa Es que hay que verlo entero Ah, ya Ok Ya, dejando el humor Un poquito rezagado Y vamos a la parte seria Claro ¿Qué vamos a hacer? Hay un hermano suyo Un hermano suyo Que lo representa a usted Donde quiera que vaya Ahí dicen Samuel Mata Y Fausto Mata Esa combinación Siempre está presente De todo Por el talento Lo que ustedes han sembrado ¿No? Y han aportado De entretenimiento A este país Y fuera también A nivel internacional El señor Fausto Mata Va a Santiago Por una negociación Una negociación De su talento ¿No? Como imagen Como figura Y se le contrata Para hacer un contenido De una entrevista Ese tipo de figura Como Fausto Mata Hay que pagarle ¿No? Hay que contratarlo No como por ejemplo Como Colasso Que Colasso Y le digo Colasso Pero que espérate Pero que yo que Empecemos Colasso Coge para acá Y coge para acá Pon a Chanel de ejemplo No, Chanel le cobra aquí Cuidado Bueno, no me importa Pero entonces Fausto Mata Se le contrata Para mil dólares ¿No? La contratación De una entrevista De un contenido Que hizo allá En directo al show Aquí está su representante Como familia ¿No? Que va a hablar Y va a decir Las cosas como son Que no se le ha pagado El dinero A Fausto Mata Mira, mira En realidad Fausto Hace mucho Que se le estaba Pidiendo una entrevista Ajá Pero que Fausto No se mueve mucho No le gusta eso Sí, sí Mediante a ¿Cómo se llama? Se me está Se me está yendo Masa Exacto Masa fue el que lo convenció Le dijo Ayúdame Ve allá Que esa gente Son chévere Míjole Pero Fausto Pero Fausto Para moverse Para allá A Fausto Hay que darle 2500 dólares Mínimo Entonces como fue Una amistad A ellos Le ofrecieron Sued Le ofreció Mira Te voy a dar mil dólares Para los gastos De la gasolina Y cosas Y él dijo Está bien Yo voy a ir Porque Fausto Aunque él no le hubiese ofrecido Iba a ir Pero ya Por el compromiso Ya porque Hizo un compromiso Con más Él le ofreció Y fue Fausto Hizo su trabajo Allá normal Entonces ya comienzan A rascarse la cabeza Sued Yo te lo voy a depositar Mándame la cuenta El depositar Es que da pique Porque cuando tú vas A hacer un trabajo Ya tú vas con tu cabeza Usted espera su dinero Dame tu número Para depositar Ese dame tu número Para depositar Coge sin un peso Para tu casa Tú sabes que yo le hago Te deposito Si me des mi maldita gana Ahí no está el problema Tú sabes que yo le hago Ah mira Este es mi número Voy a esperar aquí La transferencia Que caiga Claro Porque dime Eso se hace ahí En el instante Se hace eso Muchachos No olvídate de eso Va a haber más vueltas Se iba a ver mezquinos Si hacía eso también Ya desde que el trabajo Está hecho Te iban a dar la vuelta Y vuelta y vuelta Y Fauto cogió para acá Porque Fauto Le da una cosa como la otra Tampoco estaba esperando Eso para comer Exacto Cuando viste yo en él Vete a ver 5 mil pesos ¿Sabes cuánto le dio? Ese aqueroso 5 mil pesos No, no fue en pesos Fue 100 dólares Que es lo que era 5 mil Oye Por debajo de la mesa Le dio a su representante Que es Manolai Manolai toma 100 dólares Cuando se habla de un contrato De mil dólares Pero tú me estás relajando Así mismo es Bueno, míralo ahí Que su hermano Así mismo es ¿Cuánto recibió Fauto Mata Por esa entrevista? Eso mismo Es una falta de respeto Es una falta de respeto A la figura como Fauto Mata Se aprovecharon de la amistad Y de la sinceridad De Fauto Mata Porque si hubiese sido otra gente Había que matarlo ahí Además hubiese sido yo Que a mí me dicen Mira coge para allá Y me viene con esa vaina Y yo de espérate Yo de aquí me llevo Aunque sea un micrófono Claro Usted me hizo venir para acá Porque no es en la esquina De la esquina que yo salí No, y además Es el compromiso Porque si ya usted habló Conmigo de algo Usted no puede saltarme A mí con otra cosa Y de eso a ese día Y hasta el sol de vuelta No se lo ha parado Sí, espérate Eso va Sí, espérate Ya no tiene intención de eso Eso se llama etafa Claro Eso se llama etafa Porque ya hay un negocio ahí Y un irrespeto A una figura que tiene trayectoria Como Fauto Mata Legalmente eso es una etafa Tú sabes que ese tema Mira, y ese programa Ese programa tiene rating Y está bien Claro, claro Entonces cuando tú como cabecilla Te dedicas a ese tipo de situación De embobar y engatusar Se desacredita Se te va a desacreditar Y eso se te va a ir a la porra Y las figuras ya temen ir allá Ya él dijo ¿Para dónde va el programa? Ya él dijo ¿Para dónde va el programa? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para la mierda Porque sí Claro Porque ya está fallando Él está diciendo con eso Como que él puede relajar Con cualquier talento Como que no necesita a nadie Eso es lo que está diciendo Samuel, realmente Fauto Perdió en ese entrevista Fauto perdió Sí, perdió porque De gasolina Echó cuánto Tres mil pesos Vamos a poner Yo ni te sé decir Se no Gastó más de dos mil pesos En la cena Perdió Mira, Fauto tiene la temática Que si él va de aquí A la equina Le dice Mira, ven aquí a la A la 27 Él agarra y hace así Se para una bomba Llénamelo Óyeme, ya a la 27 Y el vehículo tiene gasolina Llénamelo Pero ven, acabamos ahí mismo ¿Por qué tú le vas a echar Tanto dinero? Cinco mil pesos Cuatro mil pesos Que tú lo puedes usar Para otra cosa No, no, que Para andar seguro Para andar seguro Oye, es así Cuando él se va a mover Para el interior Ya tú sabes lo que él va a hacer Llénamelo Llénamelo el doble Y el camino es Párate aquí Vamos a comer algo Párate aquí Vamos a comprar Para darle trago Sí, porque Fauto no es mezquino Para nada Todo lo contrario Entonces fue a gastar Allá Para darle rating A pérdida Y la cantidad de views Que tiene el canal de YouTube De Wilson Sueldo Entonces es una falta de respeto Con el sudor del hombre No se relaja No, no, no se relaja ¿Qué fue lo que le hiciste A Capicú, a Radio Show Que te cancelaron? Ahí No hay No, no No, no No hay cancelación No hay nada de eso No Tú te fuiste Te cancelaron ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el disgusto? Yo creo que mamó La habla sin base Fue una suspensión Sin base Tú tienes que documentarte A qué llamo a Pedro Doble voz A lo que tú quieras Yo te estoy diciendo Que tú estás hablando sin base Doble qué Doble qué Doble voz Señor doble voz Ya que usted está en la parte de atrás No, no, no Es con todo el respeto Que se merece Yo me voy porque yo estoy respondiendo A él le dicen colazo Y él es la cola de Samuel Ay, que eso es No, no, no No, no Mi asistente en etiqueta y protocolo Usted es el defensor de Samuel Samuel Hasta ahora usted está cancelado El segundo Mira, no Mira, yo tengo Anda una carta por ahí De cancelación Que él es tan bueno Que hasta la tiró para adelante Como para armar un show Con esa va en un teatro Pero anyway Mira, no Lo que pasa es lo siguiente Que cuando a mí me entrevistan En sitio No importa En cualquier programa Me hacen preguntas sobre Algún tipo de personalidad Yo le digo exactamente Lo que pienso de esa gente No es decir que yo Te lo voy a bañar No, háblame de colazo No, colazo Un tipo humilde Que yo no Yo no te lo voy a embarrar Yo voy a decir ¿Qué tú dirías de colazo? ¿Qué tú dirías de Philly Tu compañero allá? Ay Eso fue lo que pasó Dime lo que pasó No, Philly Es una persona Inteligente Mira, ya está haciendo Lo que tú dijiste No, espérate Philly es una persona Inteligente Muy buena gente Muy humilde Eso es un muchacho Pero, pero Pero A nivel de De programas de radio De trabajo Radio show Él cree Que el programa es de él solo O sea Sí, porque él Quiere hablar Hasta en los anuncios Entonces los demás Que estamos ahí Queremos participar Porque estamos ahí Y no están pagando para eso Pero él no quiere dar chance Entonces cuando tú Logras tomar el chance Para decir algo Te le habla arriba La vaina que él Quiere hablar él Ese protagonismo Que él siente El protagonismo Y muchas veces Habla incoherencia Igual que tú O sea Que mamole el Philly Pero es que Menos habla aquí Soy yo Y uno El que más habla Cosas Eres tú aquí Y todo lo que En la incoherencia Yo lo cabré Porque ya yo Cuando yo dije Que tú eras feo Mentí Pero tú estás viendo Dígame Digo, sí mentí Cuando yo dije Cuando yo dije Yo dije También dije Eso tiene que ser Por la edad Que Le está rebalando Cuidado Se le está yendo Los músicos de la tarima Está rebalando Y comenzaron Ah, mira Tú estás acabando Con los muchachos Yo no O sea, tú estás diciendo De mí nadie ha hablado bien Si tú Nadie Ay, ese Rocky queda Ese no lo entiende Nadie Hay que saber Entonces, como quiera Dime Mira, Pedro Palermo Tú la entrevista Lo habla de Samuel Acaba Samuel Pero no lo dice de frente Sí Pedro es otro también Que no quiere dejar ¿Qué pasa con Pedro? Él está desesperado Por ser Por pertenecer Hacerse figura A la mala ¿Qué tú dices? A la mala Pedro quiere hacer figura Pero ese programa Es de Pedro No es de él Él dijo Que él es uno De los productores Porque según yo entiendo Entre Philly Philly Está asociado Él y Philly Entonces Él supuestamente No iba a estar En el proyecto Él mismo lo dijo Dijo No, este proyecto Yo me voy a quedar Lo armó A producir Que se oque Entonces cuando viene Pan Se sentó en la silla Y digo yo ¿Y qué busca este aquí? Adiós Y yo veo que él habla De los mismos temas Que tú Sí Farándula Y todo eso Es más En realidad Todos lo están haciendo Porque yo estoy Yo estoy ahí Para hablar de farándula Y para comerme Al que tenga que comerme Pero ya todo el mundo Ya se está comiendo A todo el mundo O sea yo Por eso que muchas veces dicen Y tienen Y están tramando Están tramando Sácame Porque ya yo no hago falta Porque el trabajo mío Lo están haciendo todo Cada quien Lo está haciendo Julio Lo está haciendo Pedro Lo está haciendo Phil Lo está haciendo Catherine Entonces la pregunta es ¿Qué diablo? ¿Qué coño hace Samuel ahí? Entonces Samuel Yo sé que si me voy ahí Ese programa sigue normal ¿Qué va a pasar? Ya yo no sumo Si tú no estás ahí ¿En qué programa tú te ves? Por ejemplo Bueno yo estoy en Boca de Piena No es un show No, no, no Programa con esa misma sintonía Que sea así como radial Como YouTube Entretenimiento Más moderno Bueno, por ejemplo Yo estaba viendo Una entrevista Ayer con Con Ahí se me va Con Luizni Con Luizni Luizni Si te sacan de allá Aquí tú tienes un espacio Me dijo Luizni Que no sé si ya lo tiró En YouTube Ustedes lo verán Y yo te apuesto a ti Que también Si me sacan de allá Y yo vengo Y digo yo Eh mamola Vamos a ver Vamos a ver Quiero un espacio En Adonitivichor Yo sé que mamola Dice ven Eso sí Ahora Samuel Tú no tienes la capacidad Para tener un proyecto Tú solo Usted quiere estar En Adonitivichor Usted quiere estar En Adonitivichor No te lo recomiendo Te digo ahora Te digo ahora Voy el lunes Yo entro el lunes Voy ahora Vamos a ver lo que se mueve Ema Capicúa Pedro Palermo Está Samuel aquí nombrado Ya lo nombró mamola Ya está nombrado Ahora Di todo lo que tú quieras Julio Clemente No te lleves No te lleves No hable así Julio Clemente es Un doble voz tranquilo Una persona bien inteligente Julio Clemente Tiene la voz cantante No estás como la enviando No, no Es que de Julio Yo lo único que tengo que decir No, no Julio tiene Siempre ha sido la voz cantante El que dirige El que introduce Claro Julio sabe de todo Ahora Está opinando muchísimas vainas También de De la vaina urbana Que me pertenece a mí O sea Todo el mundo lo está haciendo Por eso que dicen Que a Samuel No hay quien le pegue el pico Ese hombre No hay quien le entre A ese hombre Todos le saben mal a él Oye Julio Clemente Que es una niña Y lo que es Una niña en el comportamiento No, no Pero está bien Julio no tiene cola Que le pisen Ya Julio no hay forma Nadie habla mal de Julio Es difícil Porque él está bien Tú ves Tú ves Porque yo no estoy criticando A Julio Clemente Y lo estoy Arrastrando Por el piso Porque él está haciendo Su trabajo Como debería hacerlo Entonces Cuando tú me ves Criticando a los demás Es que algo pasó ahí Porque si fuera Que yo quiero acabar Con mi compañero Con todo Estuviera entonces Acabando con él También Y hasta la misma Muchacha nueva Catherine Que está ahí Catherine Que ella se me ofendió Cuando me preguntaron Por ella Es una muchacha Bien Que está aprendiendo Porque ella es bailarina Profesional Y muy buena Entonces yo no puedo decir No es una estrella Óyeme En el micrófono Porque ella entró ahora Y ella está aprendiendo Y ella está un poquito tímida Pero ya está cogiendo El piso Como colazo no ha hablado Va a ser una pregunta No es que no tiene que hablar ¿Para qué tiene que hablar? No, no, no Que tú mejor no me pregunte nada El doblebo ya habló Ya habló Ya habló Guarda todo ¿Quién era que vendía La mujer en el RPP? Eh, eh, llévatelo No, no, llévatelo 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 Llévatelo